gotas de fe y esperanza del libro del éxodo capítulo 33 verso 2 yo enviaré mi ángel para que te guíe y echaré fuera del país a los cananeos, amoreos, hititas, fereceos, ebeos y cebuceos, palabra de Dios ir a lugares desconocidos e iniciar cosas nuevas nunca ha sido fácil por muy positivo y dispuesto que se encuentre una persona nunca le será completamente fácil iniciar el problema es que muchas veces hermanos queremos experimentar y caminar por la vida solos haciendo a un lado al Señor Dios quiere ser nuestro Dios de adoración Él es Dios de nuestra vida todo el tiempo, cada minuto dejemos que Él envíe a su ángel y nos guíe como hizo con el pueblo de Israel prometió guiarlos y echar fuera a los enemigos puede que tengamos la capacidad hermanos para hacer las cosas por nosotros mismos pero no adoramos a Dios cuando lo sacamos de nuestros planes y no lo tomas en cuenta queremos adorar a Dios, queremos adorar a Dios, dejemos que Él nos guíe confiemos en Él, recuerda, confía y deja que el Señor te guíe tu adoración también se demuestra así Dios echará fuera a todos tus enemigos oremos Señor, quiero confiar en Ti no quiero ser arrogante y pensar que tengo todas las fuerzas todo el entendimiento todo el conocimiento para yo poder guiar mi propia vida quiero ser humilde ante Ti y entregarte Señor mis proyectos mis planes quiero como los discípulos de Maús caminar contigo y que Tú camines conmigo quédate conmigo Señor en esta jornada y todos los días de mi vida en Ti confío oh Jesús el Señor de la misericordia y la bondad amén y hermanos que la bendición de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre Ti sobre tus seres queridos sobre tu comunidad sobre tu país sobre el mundo entero y sobre mí hoy y todos los días de nuestras vidas amén como siempre te invito a que nos visites misioneros divinamisericordia.com en la página web y en Facebook y en YouTube bajo Dios en mi caminar y por supuesto escucha nuestra radio la divina misericordia radio ahí podrás tener programación religiosa 24 horas al día continuamos llevando este ministerio somos misioneros y como somos misioneros queremos ir al mundo entero ¿cómo lo podemos hacer? a través de este sistema a través de la tecnología que Dios nos ha permitido poder alcanzar a tantas personas a través del mundo por el momento oro por ti y por los tuyos para que tengas una feliz saludable segura y bendita jornada amén a través de este sistema a través de este sistema